Música 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eres mi campo al marrillo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva, viva, viva! ¡Eres todo lo que quiero! ¡Lo que quiero es esta vida que desdí! ¡Campar, al menos una lucha! ¡Torna alegría que conmí! ¡Ve a ver el sol! ¡Ya no nunca nadie la briga!